Si estás buscando monedas, entra a u7buy.com Ahí podrás elegir la plataforma y la cantidad de monedas que tú necesites Utiliza mi código de descuento y apaga Sí, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en el canal Chicos, les voy a dar un consejo para defender mejor a estas alturas del juego, ¿ok? Va a ser un consejo más que nada para la gente un poquito más avanzada en lo que es la defensa Porque yo creo que a medida que los meses van pasando Esto es lo que pasa a todos los FIFA, ¿verdad? Hay que cambiar la manera de defender, sobre todo porque las cartas con las que jugamos ahora mismo Ya no son las mismas que cuando empezamos a jugar FIFA Porque ahora hay mucho más ritmo, mucha más defensa en cada jugador Entonces, típicamente al inicio del juego siempre se recomendaba poner 50 de profundidad defensiva, ¿ok? 50, la podías bajar también un poquito más La podías bajar, no sé, a 35, 40, yo creo que más de eso nunca bajé Pero, ¿qué pasa ahora? Que como tenemos defensas que casi, si ustedes se hicieron a balance Si tienen defensas de ese tipo de velocidad Si tienen un toti en defensa Ustedes pueden jugar con más de 70 de profundidad ¿Por qué? Porque una vez ustedes pasan el 70 de profundidad El equipo tiene una actitud completamente diferente a lo que es cuando ya está replegado atrás ¿Saben? Cuando estás replegado, a veces empieza a tirar fuera de juego el equipo Por sí solo, sin que ustedes le den a la palanquita de fuera de juego ¿Ok? Entonces, es una cosa ahora aprovechar si tienen defensas rápido Repito, si tienen defensas rápido tienen que aprovechar A ver, si ustedes tienen un defensa de 90 y pico de ritmo Y están jugando completamente atrás Es que, ¿cuál es la diferencia de tener un defensa rápido o no? ¿Verdad? Entonces, vean por ejemplo aquí el rival El rival me está defendiendo Y vean como siempre el equipo sale Sale, sale Esto lo hace automáticamente la máquina ¿Ok? También lo pueden hacer ustedes manualmente Si el equipo no lo hace por ustedes mismos Y ahora se les voy a enseñar también Pero, por ejemplo acá Vean como los dos centrales salen a la cheque Y luego eso siempre termina en choque tras choque Tras choque tras choque ¿Ok? Entonces Vamos un poco a lo que es la demostración Si tiene más de 71 de profundidad Como lo están viendo en esta jugada de mi equipo Lo hace solo ¿Ok? Mi equipo lo va a hacer solo a veces No lo va a hacer siempre solo Pero a veces lo va a hacer En el momento en que no lo haga ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes van a hacer doble flechita para abajo Doble flechita para abajo Y van a tirar el offside trap ¿Ok? El fuera de juego Muy importante sobre cómo tirar el fuera de juego ¿Ok? Muy importante Hay dos reglas claves Número uno Ustedes siempre se quedan con algún jugador Estando pendiente de proteger la profundidad No va a ser que se les vaya con el fuera de juego Y número dos El offside trap Chicos Se aprieta aquí Cuando el rival está de espaldas O la pasa para atrás Cuando un rival está Girado de espaldas Hacia la portería de ustedes O la pasa hacia atrás En ese momento Que ustedes tiran el offside trap ¿Ok? Esto funciona Así funciona en la vida real Así funciona también en el FIFA Si ustedes tiran un offside trap Con un tipo que está yendo de frente Es suicida ¿Ok? Sí, lo puedes hacer a veces Pero es una jugada absolutamente suicida Se hace cuando el rival está de espaldas a ustedes O de espaldas a la portería O cuando la pasa para atrás O sea, puede estar de frente Pero la pasa para atrás En ese momento que la pasa para atrás Ustedes sacan rapidito la defensa ¿Ok? Entonces es muy importante Aprender a usar El momento en el cual usar el offside trap A ver, ustedes pueden usar una defensa Con 40 de profundidad O 50 de profundidad Pero ustedes me dicen No, Diego, mira Yo no quiero jugar con 75 Porque a veces me meten un triangulazo Ok Pero tienen que empezar a usar El offside trap Si tienen estos defensas rápidos ¿Ok? Porque por más que haya algún deslice En la trampa del fuera de juego Sus jugadores tienen 90 y pico de ritmo O sea, recuperan muy rápido En el momento en que el rival Controla el balón ¿Ok? Así que vayan practicando eso chicos Dejen su like Dejen su comentario Y fuuera ¡Gracias!